¿Cómo buscar prospectos de clientes? ¿Qué te hace especial? Este es el cuarto video de 8. Pasos clave para buscar prospectos y dar seguimiento. Te mostraré los pasos a seguir en un acercamiento al PRI. Es parte del entrenamiento que damos a nuevos osos. Simple y poderoso. Escribe en comentarios qué pasos piensas que es el más difícil. Dime cómo te puedo ayudar. La prospección y el seguimiento de prospectos es el arte de buscar y encontrar. Personas que tienen el potencial para reunirse como clientes, convertirse en amigo o ser altamente calificadas para los productos o servicios de tu empresa. Es tan importante saber dónde buscar prospectos como dar seguimiento a los encontrados. Tengo que buscar prospectos al cliente perfecto. ¿A quién buscas para prospectos? Quizás me digas. A todo el mundo. Te recomiendo que en primer lugar, escribas las características que deseas tenga tu cliente perfecto. Estar, intereses, miedos, sueño, sexo, etc. Cuando lo hayas definido, manténlo cerca de ti para ir perfeccionando con esa actitud milimétrica. Podría ser también si tuvieras dos o más títulos de cliente perfecto. Es importante para poder dirigirte a él, a ella o a ellos con un lenguaje familiar que te permita transmitirles de forma certera sentimientos de afinidad. A las personas nos gusta estar cerca de personas similares a nosotros. Piensa en acercarte a un prospecto para que te acercas. ¿Qué esperas lograr con el acercamiento? Negocio, se trata de relaciones. Preocúpate por tu presencia impecable. Tu sonrisa sincera. Asiste a encuentros de negocios. Pide referencias. Crea un guión solo con beneficios para tu prospecto. De 30 segundos desde el corazón. No lo tengas memorizado. Sé tu propio publicista. Usa las redes sociales. Acepta el reto y acercarte en frío. Más adelante te daré una sugerencia de cómo hacerlo. Los gobiernos tienen programas para emprendedores. Asiste regularmente. Existen cinco elementos fundamentales en el seguimiento de prospectos. La persistencia. La observación. La creatividad. El entusiasmo. Y la creación de valor. El seguimiento de un prospecto se aplica a la creación de valor para el cliente. Con respecto a tu proceso de seguimiento, prueba lo que funciona y analiza lo que falla. Después de cada acercamiento, procura escribir las respuestas claves de tu prospecto. Y analiza cómo mejorar para que el acercamiento sea certero. Es importante comprender las características del entorno empresarial y social. Así como reconocer los cambios que tienen lugar en el comportamiento de los compradores. Mientras te preparas para trabajar, tus prospectos están viendo tu perfil de Facebook, mirando tu página web o revisando tu página de LinkedIn. También están buscando palabras clave en Google, viendo tus videos por YouTube y descargando las ofertas que ofreces en tu sitio. Básicamente te están estudiando. Entonces, ¿cómo puedes estudiarlos para entender mejor sus necesidades? ¿Cómo puedes persistir en tu seguimiento y desafiarlos a pensar de forma diferente? ¿Cómo puedes ser creativo en tus interacciones y presentarles ideas novedosas que les queden más ingresos o con las que abren dinero? ¿Qué es un prospecto en medios? Una vez que los visitantes de tus contenidos entran en tu base de datos, donde cuentas con información acerca de su identidad y un medio de contacto, se convierten en prospectos. Así los prospectos son los clientes potenciales, en tanto que muestran algún interés en tu marca. Inicialmente, tienen un público objetivo con características generales, que pasan a ser más específicas en tus definiciones de cliente perfecto. Las personas llegaran a ti una vez que generes contenidos afines a sus gustos y que resuelven sus necesidades, a tiempo que erigen los canales adecuados para su difusión. Es posible que algunos visiten el sitio sin dejar huella, mientras que otros se suscribirán, descargarán contenidos especializados o solicitarán hablar con un representante. Es entonces cuando deberás ponerte en marcha tu sistema de seguimiento. ¿Qué es el seguimiento de prospectos? El seguimiento de prospectos es el proceso de interacción oportuna y valiosa con las personas que fueron parte de tu base de datos. Mientras que tus contenidos son el medio por el cual los prospectos se acercan a ti, la prospección y seguimiento es tu método para acercarte a ellos, a fin de reforzar la relación significativa entre tu negocio y el cliente potencial. ¿Por qué es crucial un buen proceso de seguimiento en la prospección de clientes? Los prospectos lo son también de otras empresas. Las personas no se conforman con una opción, investigan y deciden su compra detalladamente. Así, la diferencia entre un negocio y otro radica en cuán efectiva es la manera en que se le está seguimiento. Otros de los beneficios de hacer un seguimiento de prospectos adecuados son que evaluarás si un prospecto está calificado. Además, sabrás en quiénes debes concentrarte. Harás más estrecho el ínculo entre tu marca y el prospecto. El proceso de seguimiento representa un diferenciador importante. Recopilarás la información útil respecto de las necesidades del cliente y decidirás de qué manera puedes ayudarte. Obtendrás datos específicos y podrán servir como retroalimentación para tus parámetros de público objetivo y comprador perfecto. Llevarás a más prospectos hacia la venta y centrarás la base para la fidelización. Recomendaciones para que tus clientes te consideren como la mejor opción para lograr más ventas. Establece un plan de acción para avanzar con tu objetivo. Es importante que definas los estándares del proceso para llegar al resultado final, la venta. Con respecto al seguimiento de tu prospecto, ¿qué quieres lograr? ¿Cuánto tiempo necesitas para avanzar? ¿Hasta qué punto eres flexible? Es importante establecer tus parámetros para no perder tiempo con prospectos que no necesitan autogreses o que quizás no están calificados para tu producto o servicio. Sé el primero en responder. Hago hincapié en la necesidad de establecer un contacto inmediato con tus prospectos. Haz todo lo posible por ser el primero en contestar sus preguntas y no dejar que tu competencia te arrebate el liderazgo. Durante cada minuto que pasa desde el momento en que un prospecto te hace una pregunta hasta que la contestas, disminuye la posibilidad de entrar en contacto y tener una conversación con esa persona. Los compradores eligen al proveedor que primero responde a sus preguntas. Automatiza tus correos electrónicos. Pregúntame sobre una plataforma gratuita, muy completa, hasta para tus primeros mil prospectos. ¡Gratis! Para que mantengas la consistencia, la calidad y la rapidez de tu estrategia de seguimiento. Automatiza tus correos electrónicos en función de las respuestas de tus prospectos. Utiliza un software de automatización que te permita generar flujos de trabajo y utiliza plantillas personalizadas para enviar mensajes con información relevante y atractiva. Automatiza de la siguiente forma. Si tu prospecto abre tu primer correo, le mandas un segundo correo para que descargue tu oferta por primera vez. Si no abre el primer correo, le vuelves a mandar el primer correo. Si por segunda vez no lo abre, podrás dar la opción de darlo de baja de tu lista. Tu interés se centra en las personas que quieren saber de ti. Todo de forma automatizada. Las personas necesitan y quieren sentirse especiales. En lugar de enviar una plantilla de correo electrónico, esfuérzate en personalizar. Mantén el entusiasmo. El entusiasmo es una de las mejores herramientas de venta. Recuerda, la última vez que un amigo te convenció para ir de viaje o intentar algo nuevo. ¿Cómo te convenció? ¿Has considerado que tus emociones afectan tu desempeño de ventas? Muestra entusiasmo por lo que estás vendiendo y compártelo de manera sincera. Siente la alegría y el impacto que estás creando al ofrecerles valor a tus prospectos. Al mismo tiempo, haz un esfuerzo por ganarte su confianza. Ten un conocimiento profundo de tus productos y transmite un sentido de profesionalidad. Sea amable, ya que da la causa a la pérdida de un cliente potencial tan rápidamente como un vendedor irrespetuoso y poco educado. Persevera. Un factor indispensable de todo buen vendedor es la perseverancia. No siempre vas a atraer la atención en tu prospecto durante el primer punto de contacto. Lleva tiempo generar confianza y familiaridad. El proceso de ventas es exactamente eso, un proceso. En el caso de un impulso de compra, solo se requiere un punto de contacto. Sin embargo, en una venta más compleja, el número de interacciones varía y depende de muchos factores, como la capacidad de compra, la necesidad o el deseo y la competencia, entre otros. Hay que persistir sin molestar y tener en mente las etapas del recorrido del comprador. Analizar cómo ha respondido el prospecto a las campañas de correo electrónico o a las ofertas. Ha visitado páginas en tu sitio web, una página de ofertas, identifica los prospectos calificados y no dejes de darles seguimiento. 1. Educa a tus clientes. Recuerda que las ventas no se refieren tanto a las relaciones como a la creación de valor. No tienes que ceder a cada demanda de los clientes. De hecho, está bien si presionas a tus prospectos un poco. 2. Inspíralos a pensar de manera diferente. Siéntete cómodo con la atención y seas asertivo con tus hojas o posiciones. 3. El valor del cliente no es lo mismo que la conveniencia, así que haz un esfuerzo para educar y alimentar a tus prospectos con información útil y relevante cada vez que te pongas en contacto con ellos. 4. No hay nada mejor que te ayudes a visualizar la mejora de su vida con tu oferta, a través de preguntas y sugerencias atractivas. 5. Completas promesas. Si te prometiste a un prospecto que le ibas a enviar un correo electrónico a la 1 de la tarde, mándaselo lo antes posible. 6. En los negocios, siempre habrá alguien que ofrece el mismo producto o servicio que tú. 7. Lo que te puede distinguir es el servicio. Un buen servicio es asegurarte de mantener tus promesas e incluso entregar más de lo que prometiste, para generar valor. 7. Por este mismo, nunca hagas promesas que no puedas cumplir. 8. Mire, analiza y mejora. El proceso de ventas no depende exclusivamente de las emociones y los sentimientos. Medir los resultados es claro. 9. Debes trabajar constantemente para mejorar tu proceso de seguimiento, observar lo que está funcionando y actuar sobre estas tácticas de manera científica y sistemática. 10. Puedes medir factores como el tiempo que te lleva en contestarle a un prospecto, el número de prospectos que recibes a la semana, el correo que te genera mayor cantidad de respuestas, etc. 11. Establece metas para estas métricas y verifica cada 30 días si estás logrando tus objetivos y servirá para mejorar tus metas. 12. Mejora, estrategia o plan de acción. 13. ¿Recuerdas que al principio te mencioné vender en frío? Presta atención por favor. 14. Acercamiento en frío. Parte de nuestro entrenamiento a nuevos socios. Simple y poderoso. 15. Buenos días. Disculpe la molestia. ¿Soy tu nombre? ¿Represento a? 16. Si no accede a seguir con tu acercamiento, ve con el siguiente. 16. Que no acepte hablar contigo no es personal. 16. Si te permite seguir, dile desde tu corazón y sin que lo tengas memorizado, 16. ¿Qué es lo que ofrece tu producto o negocio en menos de 30 segundos? 17. Construyelo solamente con los beneficios que va a recibir tu prospecto. 18. Si te escucha, esta estrategia la enseñamos con más profundidad en nuestros entrenamientos. 18. Recuérdalo siempre. Desde el corazón. 19. En el siguiente video, voy a analizar cómo tener un socio en tu empresa. No te lo debes perder. 19. Es muy importante que veas los 8 videos para tener una orientación completa. 20. Suscríbete a mi canal de YouTube y dale click a la campanita. 20. Cuando estés listo, cuando estés lista, comunícate la verdad para platicar contigo. 20. Es muy importante para mí aclarar tus preguntas. 20. Cuenta conmigo. 20. Cuenta conmigo. 21. Cuenta conmigo. 21. Cuenta conmigo. 21. Cuenta conmigo.